Astaxatina Estamos aquí ya preparados para escuchar nuestro tema de Astaxatina, un poderoso antioxidante para la vista y la salud celular. Algunas veces ustedes han escuchado de repente la palabra antioxidante y en ocasiones nos viene a la mente ese protector, ese regenerador, tal vez ese rejuvenecedor. Y bien, también podemos catalogarlo como un antioxidante, en este caso un nutriente esencial para nuestro cuerpo. Hablamos de este proceso de la nutrición, ¿por qué? Realmente de aquí es donde nosotros nos desencadenamos o más bien obtenemos los alimentos o nutrientes necesarios. Y es desde aquí, desde este punto donde nosotros comenzamos realmente a obtener todas esas vitaminas, todos esos antioxidantes. Una alimentación depende de los actos voluntarios, conscientes que uno tiene, en este caso para elegir el alimento que nosotros queremos consumir. Hablando aquí directamente de las personas que optan más por consumir ciertas frutas, ciertas verduras, hablando de los vegetarianos. Por otro lado, a lo mejor nos catalogamos como esos carnívoros, ¿verdad? Porque nos gusta un poquito la carne y variedades. En este caso, aquí nosotros, en esta alimentación, nosotros mismos somos los responsables de los nutrientes que van a entrar en nuestro organismo. Estos antioxidantes, el proceso que hacen es combatir la degeneración y la muerte celular. De repente, nuestro organismo, en ocasiones, empieza a trabajar una regeneración del diario. Los antioxidantes es lo que nos ayuda directamente a hacer esa evolución. De los carotenoides que en ocasiones, de repente, nos han mencionado, pues que los encontramos en diferentes frutas y en diferentes verduras. Hablamos de esos carotenoides que son catalogados como antioxidantes. Los antioxidantes, los antioxidantes más poderosos que a lo mejor podemos tener en nuestra alimentación. Hablando de esos carotenoides, son los encargados o coayuandres que nos ven nuestra piel, luzca más joven, más radiante, más hidratada. Hablando también que estos carotenoides son esos pigmentos que le dan la coloración a la fruta, a la verdura y incluso a algunos animales. Astaxantina puede llegar a atacar 19 radicales libres en nuestro organismo a la vez. De esa manera estamos viendo la potencia que tiene este antioxidante y no solamente para la vista, no solamente para lo que es nuestra salud celular, sino directamente para todo nuestro organismo. Ahora, estamos viendo sobre la dosificación de esta astaxantina. Nosotros con 8 miligramos que consumamos directamente, podemos combatir todas esas alteraciones que nos puedan ocasionar problemas en nuestro organismo. Podemos hacer la patología de nuestros ojos, de nuestro corazón, así como las enfermedades que les comentaba el Alzheimer, y entre otras que nosotros estamos viendo directamente del poder que tiene la astaxantina. En ocasiones, si nosotros queremos obtenerla no como suplemento, pero utilizarla como en el alimento, podemos encontrar, les comentaba, diferentes fuentes, como el salmón puede ser una de las fuentes que pueda adquirir astaxantina. A la vez podemos utilizar algún tipo de crustáceos como el plantón, el crin, las gambas, que ciertamente también tienen una gran cantidad de astaxantina. Al igual que una levadura, famosa levadura pafia. Esta levadura no es muy común, pero en ocasiones la podemos encontrar también como un suplemento alimenticio. Y la reina de la astaxantina, pues, ¿quién va a ser? La alga unicelular hematococcus fluvialis, que es donde ustedes pueden hacer ese aporte más todavía potente de este nutriente. Ahora, se ha mencionado que la astaxantina de extracción natural es mucho más potente, aproximadamente entre 50, 20, 50 veces más potente, y una astaxantina que es artificial, o en este caso que es la extraída directamente de laboratorio. Entonces, hablamos que si mejor natural, mucho mejor, para que haga ese aporte nutricional, ese aporte de reconocer, ese aporte de proteger nuestro organismo. Gracias por ver el video.